En Inglaterra una avioneta cayó sobre una zona residencial, los cinco ocupantes de la aeronave murieron y las autoridades temen que bajo los escombros haya más víctimas. La tranquilidad de los habitantes de Broadwater Gardens al sureste de Inglaterra fue interrumpida por el choque de una avioneta contra un conjunto de casas en esa zona. Cuando el cuerpo de bomberos llegó a atender la emergencia ya era demasiado tarde, los cinco miembros de una familia que viajaban a bordo de la aeronave ya habían muerto. La avioneta que había partido de Londres impactó contra el conjunto de casas a las dos de la tarde, una hora en la que la mayoría de familias estaba en sus residencias. Las autoridades que aún se encuentran en la zona no descartan encontrar más víctimas fatales debajo de los escombros. Hasta el momento no se tienen claras las causas del accidente.